Adolis, ¿cuánto ayuda? Que el año pasado estuviste ya en el derby de John Rones, ¿cuánto ayuda para este festival? Creo que sí, ayuda bastante, siempre ya cuando uno va con otra experiencia ya de haberlo vivido, creo que uno ya sabe. Y nada, yo siempre contento con la oportunidad y a dar lo mejor. ¿Algún tipo de presión extra sabiendo que es aquí en tu casa o eso te motiva? No, me siento más cómodo, estoy en mi estadio con mi gente, creo que, ¿sabes? Es mejor, no hay presión. ¿Ya tienes un total de números? ¿Tienes un total más o menos de cuántos cuadrangulares en tu cabeza? No, no sé, no sé decir, ¿qué es lo que hay que hacer con él? Hay un grupo muy bueno de muchachos, trabajan duro, él es uno de los que trabajó muy duro este año. Y creo que la vibra de Vlad es buena en cualquier lado, él es un tipo que se relaciona, trabaja fuerte y creo que es algo que ayuda. Solamente tengo una pregunta rápida, ¿tienes un total más o menos de cuántos cuadrangulares en tu cabeza? No, no sé, no sé decir, espero dar bastante, pero no sé un número exactamente, es diferente. El año pasado fue una final latina, dominicano contra cubano, ganó Vladimir Guerrero a tu compatriota Randy, a Rosarena. Suponiendo que llegues a la final, ¿contra quién te gustaría ir a la final? No tengo, no tengo, ¿sabes? No escojo a nadie, exacto, no. Quiero ir a la final y quiero tratar de ganarlo, que es lo importante, pero con quien sea, será un espectáculo. ¿Qué representa eso para ti, que tantos cubanos siempre preguntan por Adolio y están pendientes de tu carrera? Muy orgulloso primero que todo, siento el orgullo de poder representarlo, de saber que ellos están ahí apoyando en todos los comentarios, los mensajes que mandan. Ellos siempre, el cubano siempre ha estado pendiente de la pregunta y es algo que nos llena de orgullo y nos da la motivación para seguir representando. ¿Cómo evalúas la primera mitad de la temporada? Ustedes son los campeones, sientan con esa presión de ser campeón. Ustedes son los que todavía tienen el trofeo ahí en la casa. ¿Cómo evalúas esta primera mitad del campeón? Bueno, creo que, sabe, el año pasado, ya lo decía, pasamos situación similar en la segunda mitad, supimos salir, no importa cómo nos veamos hoy, lo que sí tenemos en mente es que sabemos salir que hemos estado ahí y que todo puede ser posible. Un último mensaje para todos los seguidores de tú en el radio que van a estar escuchándolo en el Home Run Derby y también en el Juego de las Estrellas. Que aquí estamos representando, disfrútenselo y que sigan apoyando. Gracias.